El ex Alfonso Guardia de Chiclín, Emerson Salazar, este año defenderá la camiseta del Inca de Chao. El delantero de 25 años se mostró satisfecho con esta nueva oportunidad junto a un técnico conocido. Tengo una nueva oportunidad de vestir otra camiseta que es el Inca de Chao. Y bueno, ya llegué a un arreglo con ellos, solo estamos esperando para empezar la pretemporada. Con un técnico que lo conoce. Sí, bueno, lo conozco al profe Cordero y bueno, feliz de haber trabajado el año pasado con él y este año igual, ¿no? El popular Charapo, quien el año pasado anotó 14 goles con los Diablos Rojos de Chiclín, espera superar la estadística junto a una nueva plantilla, la misma que empezará a entrenar en nuestra ciudad. ¿Cómo crees que se empieza físicamente? ¿Cómo te encuentras? Vengo recuperándome de una lesión, gracias a Dios ya está todo bien y solo esperando para empezar con un buen ánimo este año, con nuevas metas, bueno, tengo personalmente trazado buenas metas para cumplir y contento por este año, que es el protagonista en el campeonato, pero este año va a dar mucho que hablar porque es un equipo que está formando bien. Emerson, quien es natural de Chachapoyas, asegura que pondrá todo su esfuerzo por concretar sus proyectos con este club, dirigido por el Pompo Cordero. Bueno, la mayoría de los jugadores los conozco, son amigos que han jugado antes en otros equipos conmigo, pero nada, y contento porque se está armando un buen grupo con el profesor Cordero. ¿Y te has trazado para este año? Bueno, como todo jugador, mi puesto es delantero y salir goleador en la liga, ¿no? Y llegar a la finalísima que es lo que el club es objetivo, ¿no? ¡Gracias!